Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay si me pego, ay si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Estoy en un rally de mierda que nadie lo vea Ahorita el rally, lo primero te lo estás comiendo Buena suerte, bueno, pero la madre Lo vemos que soy S.A.S. Jajaja Estaba hecha por las jajas en el avance No, lo voy a romper No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no No Mira, mira Mira, mira Ahí está Ya, si está el ladrón Por favor, lléate la Por favor Ojalá Oye, mi mamá me está haciendo un igualito a este Ay, sácalo Yo bailaba, yo lo bailaba Y a ella le gusta lanzar Una diosa tan linda Que mi vaina loca La pude conquistar